Conocidos por quienes viven y transitan a diario por el sector viñamarino de Reñaca que durante todo el año, pero sobre todo en temporada de verano, debido a su vialidad, se transforma en un verdadero cuello de botella. Punto crítico principalmente el puente de Reñaca, al cual se le agregaría un nuevo carril en el proyecto que se marcaba en la segunda etapa de las obras de la construcción de la vía PIB en el mes de febrero, lo cual a la fecha y como se ven imágenes no ha sucedido. Para eso debía dar la autorización la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas, que es quien administra los cauces. Y también ESVAL debía aprobar un proyecto de modificación de su matriz de agua potable y la red de alcantarillado que pasan por aquí, exactamente donde estamos parados. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. ESVAL no ha dado la aprobación, este proyecto se licitó en el mes de enero, tenía un plazo de seis meses, debería haber terminado en el mes de julio, estamos a octubre y todavía como ustedes pueden ver ni siquiera se inicia. Ante esto se habló de una multa cursada por parte de la Dirección General de Agua Salcervio de 600 millones de pesos, 150 más de lo que cuesta la obra para renovar el puente. La Dirección General de Agua no ha emitido ninguna multa al respecto, lo que sí se ha hecho es responder ante un proceso de fiscalización, producto de una denuncia que hizo un tercero en relación a una intervención en el estero de Reñaca. Y es por eso que la DGA llevó adelante un proceso de fiscalización y que hoy día están en análisis los distintos descargos que se tienen que realizar para poder llevar adelante este proceso. Una vez aclarados todos los antecedentes entre el Servio y la DGA, siendo esta última la entidad encargada de dar luz verde otra vez a las obras, estas sí se podrían realizar incluso en temporada de verano sin problemas. Las obras del puente no intervienen y no van a intervenir jamás la circulación porque las obras se hacen al lado del puente, de manera que son obras externas y nunca va a haber corte de tránsito en ese sector mientras se estén ejecutando las vías. De manera que nosotros tenemos la autorización de la municipalidad, yo he hablado con la alcaldesa y cuando esto ocurra y retomemos las obras, volveré a hablar con la alcaldesa. Aclarados estos puntos siguen siendo los vecinos y automovilistas quienes más explican la necesidad de ampliar este puente, camino alternativo a la vía PIB hacia Hong Kong. De todas maneras falta otra vía. ¿Se hace mucha congestión sobre todo en verano? Mucho, mucho, es imposible por aquí, a veces se demora una o dos horas uno tratando de pasar por acá. Hace falta otra vía más en el puente para que pueda ser más efectivo el tránsito. En la mañana y en las horas PIB siempre se forma taco, en especial durante el verano, es horrible. Son más de una hora de taco y es algo que no es algo diario. ¿Tú optas quizás por andar en locomoción o dejar el auto en la casa mejor? Dejar el auto en la casa es lo mejor, sino prefiero la locomoción a pesar de que igual es un poco lento el tránsito. No hay plazo por ahora exacto para saber cuándo se retomarían las obras, que sin lugar a dudas mejorarán la calidad de vida de los vecinos. Además harán mucho más expedito el flujo vehicular en el balneario de Reñaca.